¿Qué se considera un sprint fallido? Si una historia de usuario no se valoró bien y se trabajó ni ella durante el sprint pero no se terminó, ¿es fallido porque no llega a cero? Entiendo que lo que quiero decir es que si tenemos una serie de historias de usuario que no hemos comprometido a acabar y no se acaban porque algo ha pasado, ¿se considera sprint fallido? Bueno, aquí hay dos... yo distinto dos escenarios. Uno, durante el sprint yo sé que la vamos a aportar. O sea, hemos empezado, la historia estaba sobre dimensión, o sea, estaba en ningún valor, en demasiado tocha, no hemos encontrado problemas, dependencias... Día uno del sprint para mí es levantar la mano y decir, señor, tenemos un problema. Hablaron con el cliente, pasa esto, tenemos esta dependencia, esto puede salir mal. Lo mismo no acabamos, pero transparencia, siempre transparencia absoluta. Cada momento vamos diciendo qué está pasando. A veces puede ser que algo lo hayas estimado mal, pues no pasa nada. A veces las cosas fallan y se aprende sobre eso, se entiende qué, o sea, se aprende por qué se ha estimado mal, cuál ha sido el problema, que no había suficientes datos, o que no estaba clara la historia, o que algo ha cambiado. Ahora, ¿yo lo considero que eres fallido? Sí, pero es que fallar es algo que hacemos a diario los humanos. La historia está en cómo usas tus fallos. Si tus fallos te sirven para tener algo para luego, o si tus fallos es nada más joven y su misera, y yo he llevado para nada. Eso ya depende. Pero yo sí lo considero fallido porque también creo que el ser condescendiente, y bueno, hemos fallado, no pasa nada. No, tampoco es así, joder, hemos fallado, vamos a hacerlo bien. A mí no me gusta hacer las cosas mal. Sé que las hago mal, hago muchísimas cosas mal, pero no me gustan. Me sirven para intentar hacerlas mejor. Cada vez en el proceso de mejora arítmica, como ya decíamos, un fallo que es una oportunidad para mejorar, para aprender por qué se ha hecho. También hay que ser conscientes de cuáles son los fallos, y esto también es un poco muy ideal en muchos casos. Hay casos en los que es necesario echar horas extras. En los casos en los que es necesario no hacer algunas cosas y hacer otras. ¿Por qué? Porque imagínate que tiene una meta, contractuada, o sea, para tal fecha, o sea, por ejemplo, me acuerdo, teníamos un proyecto que era para hacer la programación de Channel 4, de un canal de la tele, para los paralímpicos, porque ellos eran los que vivían los paralímpicos. Joder, no puedo mover la fecha de las paralímpiadas, las paralímpiadas son en esta fecha. Pues ya está, tenemos que acabarlo para esa fecha. Y eso implica que a veces tienes que echar horas extras. La diferencia está en que, y eso pasa en todo mi equipo, en el momento en que la gente empieza a currar de más, lo que hablamos es que todo eso se haga un traje, se lleve claro que se ha trabajado de más. Y eso, en el momento en el que se acaba, se compensa con paz, se compensa con tiempo, con lo que quiera cada uno. Porque escuchamos, pero también tenemos que tener la recompensa y los beneficios, porque somos personas que no somos recursos. No sé si he contestado la pregunta, porque era anónimo. ¿Anónimo? Muy bien, gracias. Paloma dice, cuando acaba el sprint, la historia de los usuarios que coge el equipo se incluye en el burnout, si sí, haría que se volviese a subir, si no, ¿cómo se refleja en el sprint review? Paloma, no tengo clara la historia. Ah, cuéntame. Es que, a ver, según tengo entendido, cuando el equipo se coge en la serie de que se puede entrar, para unos puntos, pues, tú empezar unos puntos y vas bajando, pues para cada otra. Ajá. Si termina antes de que termine el sprint, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Si te coge historias nuevas, porque te sobra tiempo, te vuelve a estar aquí a completar algo más, pues, claro, te sube otra vez la gráfica. Sí, pero no pasa nada. No pasa nada. Eso está bien, es un reflejo. O sea, tú imagínate, es un reflejo de la realidad. Tú imagínate que tienes, para hacerlo esto sencillo, yo tengo 20 puntos aquí de historias, y aquí tengo una historia de 5 puntos. Yo empiezo mi sprint en 20 puntos. Día 1, 3, 4, 3, y 10 días de sprint. Día 1, imagínate que acabo esta historia, esto me ha bajado, y ahora estoy en 17. Esto sigue bajando, y ahora estoy aquí, he bajado, he terminado todo, porque lo hemos hecho super guay. Ahora empiezo otra historia, y subo 5. No pasa nada. O sea, si acabo el sprint, este era mi compromiso, y lo he hecho. Y ahora, además, he hecho esto. Lo guay es que la gráfica, me revela lo que ha pasado en el sprint. Yo viendo eso, sé que ha hecho algo, que subo. ¿Qué es lo que sube? Ya tenemos la historia. Lo que sube es, que hemos vendido una historia nueva, porque hemos acabado la obra, y lo hemos hecho guay. Pues genial, no pasa nada si yo acabo el sprint aquí, porque esta historia no se ha completado. No hay problema. Esta historia, me la llevo al sprint siguiente. Pero, la idea es que, mi breakdown, me está reflejando, de un vistazo, qué es lo que está pasando. Imagínate que yo tengo este breakdown. ¿Qué te dice? A mí lo que me dice, es que estoy testeando al final. Te he implementado todas las historias, te estoy implementando un montón de historias, y que, o tengo una personalidad al QA, a test, o el equipo, que no está testeando, al final se ponen y lo testean todos. Y en un día, joder, en un día vamos a terminar todas las historias. ¿Qué es lo que pasa? Que esto, genera mucho más riesgo, que algo que así. Porque, y si algo sale mal aquí, acabo el sprint sin haber entreganado. Con lo cual, tengo dos semanas, en la que no puedo entregar el software, con lo que no puedo tener el feedback, con lo que, igual no sé competir. Hay que intentar tener, esa visión, de contexto, de qué implica, que aquí no se ha cambiado. Pero es lo mismo, o sea, si yo tengo, imagínate que yo tengo algo así, es que no hay muchas cosas, ¿qué está pasando? Pues probablemente, o estoy acabando, o hay historias que consideraba acabadas, que realmente pensaban acabar. Que después hemos hecho otro test, y han fallado, con lo cual las he reabierto, y es que arrepí. La historia es que cualquier cosa, que no sea esto, a mí me facilita, el tener una conversación. El empezar a preguntar, oye, ¿por qué ha pasado esto? Oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios, ¿cómo lo veis? Y el equipo entero, es el que analiza la situación, de una manera visual, de ver qué está pasando. Rajote dice, ¿cómo se puede decir, la tecnología ácida en la universidad? ¿Se puede, siquiera aprender de esa forma? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La mejor manera de enseñar, para mí, con gente que sepa, haciéndolo muy práctico, y por ejemplo, muchos de los, si tú tienes una práctica, una práctica que vas a estar haciendo durante cuatro meses, durante tres meses, para los meses tarduras, no hagas una práctica. Teniendo un equipo de trabajo, en el que juntos, están haciendo esa práctica, durante tres meses, haciendo iteraciones, y evoluciones, de lo que va a ser, esa práctica, que se está haciendo aquí. Eso implica también, que parte de los contenidos, hay que enseñarlo, entendiendo, cuáles son las iteraciones, y qué se quiere conseguir. ¿Puedo? Sí, sí, salta la examen. Aquí había una asignatura, que era perfecta para eso, que era la ingeniería del software, y no sé si eso sigue. No, ha desaparecido. El cambio de plano. ¿Hay alguna que sea así, tipo un proyecto? Sí, en cuarto, en cuarto, pero en la especialidad de ingeniería del software. Es que ha cambiado mucho, el plan de estudio, Pablo, de nuestra época ahora. Pero vaya, aquí era como un proyecto, que no solían dar, prácticamente. Entrevista con el cliente, y cuatro meses para hacer un proyecto. Exactamente. Y era, sería perfecto, yo creo, para... De hecho, me ha tocado, a los pocos años. Pero, pero no, muchas veces no es aplicable, eso está muy bien, pero el problema es que las prácticas empiezan desde la semana 1. Y a veces los conocimientos... Sería lo ideal que todas las prácticas funcionaran en base a proyectos, pero la realidad es que la gente va al día a día, y hay veces que hasta la semana 7 no ves el concepto que te hacía falta para... Sí, pero por supuesto, no hacer interrumpirte. No, 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 si es porque, porque es que es un tema que me parece tremendamente interesante, pero para no acabar... Por eso, por eso, perdón, perdón por el ruido, perdón por el ruido. Yo creo que eso, haciéndolo práctico, y... y siquiera lo podemos hablar luego, porque es algo que me interesa un montón. el cómo de verdad ver que las cosas pueden funcionar de manera diferente, es que hasta desde aquí, que es donde realmente se tiene que salvar esos... Román, ¿hay alguna forma de certificarse en Scrooge gratis? ¿Qué es, Román? ¿Por qué quiere certificarse? Bueno, porque no he hecho suerte de grabados, pero no solamente las experiencias, sino las certificaciones. Vale, eh... Lo entiendo. Para el mercado laboral, la gente que no sabe, pide papeles. Para mí son unos sacacuartos tremendos. Yo estoy certificado de un montón de cosas. Y lo he tenido que hacer por algo así. Normalmente, te lo ha pagado la empresa en la que trabajaba. Porque me parece un robo. Me parece una forma de sacatina tremendo. El curso de Scrum, el certificado de Scrum Master, son dos días, aproximadamente unos mil euros. Y si alguien me puede demostrar que en dos días se puede enseñar algo, en diez horas, que alguien sabe como profesional de algo, yo encima me encantaba de pagar una cena o lo que sea. Pero es imposible en dos días realmente aprender algo. Si os fijáis todos los principios que estábamos hablando, los principios, los conceptos, son principios. Son principios y valores. Pero tú no puedes enseñar a alguien a ser honesto en dos días. Tú puedes mostrar para eso los beneficios y trabajar en ver cómo esa honestidad y esa transparencia te lleva a algo. Pero en dos días no se puede explicar. Y no hay ningún tipo de certificación gratis. Había dos empresas que lo hacían, que eran Scrum.org y Scrum Alliance, se han unificado y siguen sacando los mismos cuentos. A mí me parece un robo, pero entiendo que para el mercado ahora a veces ha aceptado. Es una inversión tocha. Es recomendable reestimar las historias cuando se mueven de un sprint a otro al no haberse acabado. Yo diría que no. Yo no la hago. La explicación. Cuando tú calculas, ¿por qué estimas? Estimas para ver más o menos la capacidad que tienes y en algún momento hacer lo que sería una previsión a tres sprints, a cinco sprints, a siete sprints de que podemos acabar. La historia es que si la reestimas para ver cuánto queda, pues está haciendo como a un muy corto alcance. ¿A qué hemos hecho en este sprint? Yo intento pensar siempre a tres, cinco sprints, con lo cual en este sprint hemos acabado menos puntos porque hemos empezado algo, en el siguiente sprint hemos acabado mal. Al final, lo que voy a hacer para calcular la velocidad va a ser coger una media de los últimos X sprints, desechando los menores y los mayores para para tener más o menos cuál es la velocidad estable del equipo. Hay una hay una calculadora de velocidad que me gusta usar en la página de Mike Conn, Mike Conn, que creo que la página se llama Mountain Software, o Mountain Goat Software, y tiene una calculadora que le meten números de sprints, le meten la velocidad y te dice más o menos que con una fiabilidad de un tanto por ciento suele hacer entre tanto y tanto puntos. Pero nada, yo creo que yo me he muerto mucho en la cabeza con el tema de la velocidad. Pero bueno, es importante saberlo y esa calculadora está bien. Mike Conn, es un personaje que me he dicho que me voy a hablar después. Sí. Estamos fuera de tiempo.